La historia de mi boda es bastante original. Una chica del pueblo me vendió dosimos de billete de lotería a la puerta de un café. ¿Se lleva usted la suerte, señorito? dijo ella. ¿Estás segura? le pregunté en broma. Claro que estoy segura. El número es el 1620, lo sé de memoria, los años que tengo, 16 y los días del mes que tengo sobre los años. Pues, hija, si el billete saca premio, la mitad será para ti. Una alegría loca se pintó en los negros ojos de la chica. Pasados cuatro días, estando en la cama, voy a gritar la lista de la lotería. Allí, en la lista, decía realmente 1620. Lo había guardado en el bolsillo exterior de Sobre Todo. ¿Dónde estaba el Sobre Todo? A ver, tocó aquí, buscó allá, pero nada, el décimo no aparece. Llamó al criado con furia. Le miro a la cara. Le he creído siempre, pero ahora no sé qué pensar. Me desespero. Grito, insulto, pero todo es inútil. Señorito, señorito, hemos sacado el gordo. Tenía que hacer esta cruel confesión, que había perdido el billete. Señorito, no nacimos ni usted ni yo para ser ricos. La muchacha del pueblo a quien, después de proteger a Dakar, di la mano de esposo, y en quien he alado más felicidad que una vida con los millones del décimo. ¡Suscríbete al canal!